No, ya dice la cuenta eh, chill, esta cuenta es directa, ya la anterior ya la dice. Me dejó en 4. Amigo, hay un montón de plantas acá boludo, planta de Magri, acá donde están atrás las casas estas, acá las casas, atrás, atrás de ustedes, acá viste donde está la casa Rosa, ese que el otro día le dije que vi entrar gente, voy eh, que no nos vea. Yo tengo, yo tengo un auto, ahí me fijo, ahí me fijo, pero hay una banda. Si lo pueden correr un poquito más al Matías ese, no veo nada, no veo nada eh. Si, si, está en el 44. Pero un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. Y pero se la hacemos pelota si no culiao. Ahí quiero que no la sepa. Si lo pueden correr un poquito más al Matías ese para que no nos vea porque se nos ve eh. Si, si, tranquilo, tranquilo. Pero un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. Ahí. Ahí quiero que no nos vea. Fijate la sepa. Listo. No le pales, no le pales, no le pales, estamos hablando normal. Listo, 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 ya no está viendo nada, ya no está viendo nada. Dale, bala, bala, roben todo, roben todo. No, es que no está en eso todavía. Hay que, se pueden romper o decirle, mirá, venimos a buscar tantas plantas. Hay un montón. ¿Cuánto queda, cuánto queda? Hay más de, no sé, más de la mitad, sí. Más de, más de 40 plantas, más de 40 plantas ahí. ¿Se las rompemos todas? Se las rompé con la mía. Hay una moto dando vueltas, hay una moto dando vueltas. ¿Qué hacemos, la rompemos o qué hacemos? Se la hacemos mierda. 35 plantas ahí, culiado. ¿Qué? ¿Cuántas plantas es eso, hermano? Hacé la mierda, hacé la mierda. Es un poco menos de lo que plantamos siempre. Venimos en una hora y media y las sacamos todas. ¿Se lande? La pregunta es si se lande. ¿Quiénes son? No tengo idea, me llevo un huevo. Hacé la mierda, que no tengo plata. ¿Por qué? ¿Y vos quién sos? No, 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 no. ¿Vos quién sos? No se la rompa. Si la vamos a agarrar, la robamos. Allá cayó un par de chicas que la están acá picanteando. ¿Quiénes somos? Sí, igual estoy diciendo que había una moto dando vueltas. Una chica de pelo rosa. Yo le pego una patada a la moto. Le saco una foto, le saco una foto. Acá foto de la piba esa. ¿Qué hacen acá? De hecho, ¿Qué haces, andabas bubación? Un sujeto de campera de cuelo. ¿Se sentía un rico lorcito en el ambiente? Sí, sí, esto es propiedad privada. Ajá, mirá. ¿En dónde dice? ¿En dónde? ¿Quién dice? De buena idea. Bueno. ¿Quién le dice? Lo volví tan enojada. Sí, es mi puto barrio, lárgate de aquí. Ah, barrio. ¡Hala mierda! ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Los putos lauping, lárguense de aquí a la mierda. A ver. ¿Primero? ¿Primero cerrar la boca? ¿Ahora? ¿Qué se doy para hablarme así? ¿Quién te cree que sos, eh? Primero que nada, habla despacito, que nadie te falta. Primero, tenés que hablar bien. Tenés que hablar tranquila. ¿Vos quédate ahí? ¿Quién les dijo que se retiran y ya está? A mí me hablas bien. A mí me hablas bien. Bueno, pero hablando se entiende la gente. ¿Qué? No, Clem. ¿Qué saltes? Quédate tranquila, ¿qué? Yo nunca sabía que había habido gente... Ya no estábamos por acá. ¿Qué menos con nombre? ¿Está? La próxima vez vas a hablar bien. Hay que ser educado en la vida. ¿Escuchaste o no escuchaste? ¿Qué están hablando? ¿Por qué tan callada? ¿Te pusiste nerviosa? No. Y bueno. ¿Entonces? ¿Entendiste o no entendiste? Claro. Bueno, quedate tranquila. Las plantas ni te las vamos a tocar, ¿eh? Quédate tranquila. ¿Vos entendiste también? Porque está medio calladita acá atrás y me estaba yendo. ¿Así que te subo, Río? Sí, sí, entendí. Claro, es mi barrio. Dale. A la otra, cuidado con la gente. Claro. Quédate tranquila, nos vamos a volver a ver. Bueno, ahora tenemos problemas con uno que se llama Lolo Ping. Sí, sí. Y este es su barrio. Y ese es su barrio. ¿Sos este de Ammonation? Ponete, ponete al lado y fíjate. No nos pueden matar los... Tengo la camioneta, la camioneta, ¿ah? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no es este. Soy solo, Cádiz, amigo. Ok, está, toma. Cádiz, te debes, está ahí. Dita, necesito hablando. Rockford, Rockford. Para los autos puestos. Hay muchos autos, amigo. Quita pasar un solo. Sí, me la paso, amigo. Venga, soy solo, soy Rockford. Estamos llegando, Rockford, amigo. Estamos en el medio de minar. ¿Dónde estás tú? Estamos en el medio de minar. Estamos en la plaza. Vamos igual. A ver, tengo este. Este me venía. ¿Quién poronga sos? Vos, ¿quién poronga sos para venir a robar algún auto de mi amigo? Se lo hubiera pedido a... Yo prestaba una mierda de las pelotas. Yo si te quiero robar pelotas. Escuchame una cosa. Repetí lo que dijiste. Atrás, atrás, atrás. Repetí lo que dijiste. ¿Qué te has robado, me amenazás, pelotudo? ¿Qué mierda te había pedido a vos, chichón? ¿Quién pelo que llevas? No, como no, no levanto a PDA, ¿eh? Ah, igual tengo cuidado, igual tengo cuidado. Roden, 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 Roden. Vamos, llevarle la camioneta también. Por pelotudo. ¿Alguien lleva el celular? Tengo el auto. No, hermano, Jagger está inconsciente, ya se levanta. La policía va a venir con nosotros, amigos, ¿eh? Nos va a seguir a nosotros porque tenemos acá. No, no, no sigue, no sigue. No está en su barrio, estábamos por la zona del Beni y el hotel. El abuelo, el Dante, sabe cómo, sabe localizar su coche. Yo creo que puedo verlo en el GPS. No vayas para el barrio. ¿No vayas? Yo voy para el Beni. En un café. Aquí está. Ahí está, aquí está. ¿Qué pasa hasta el hotel, viejo? No te alarma la mano, ¿no? Sí. Pero le tiene como más clarito detrás. Sí, lo tengo con ellos. No, no, no. Sí, sí, va con ellos. Lo metió para el mismo lado. Sí, son los de la cancha. Bájate, bájate el auto, bájate el auto ahí. Ahí, ahí. Hermano, bájense, hijos de puta. Bájense el auto, bájate, bájate. Tenga cuidado que hay alguien que te está ahí parando atrás. Bájate el puto coche, hermano. Bájate el puto coche, hermano. Bájate el puto coche, muerto, muerto, muerto este. No lo vi en el café. No. Bájate el puto coche, le tuve que meter el cielo. No, 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 no. No se la quería. Ah, no, listo, listo. Ah, listo, listo, entonces. Cachéanos a la mierda. Cachéanos a la mierda.